Antes de ti tenía tiempo de sobra Llora pa' besar tu cuerpo, no alcanzan las horas No conocí la mitad de mí, antes de ti ¿Cómo es que voy a respirar si tú no estás aquí? No salta lo mejor de mí, de ti, de mí, de ti No salta lo mejor de mí, de ti, de mí, de ti Antes de ti nadie me había dicho yo te quiero Tomándote la mano mientras mirábamos el cielo Me diste ese beso, el más sincero Hoy fue cuando supe que no serías pasajero Ay, mami, tú me tienes mal, un talento natural Eso que tenemos no nos dure con ninguna más Ay, mami, la conocí, atrevida y sensual Mami, tú me tienes, tú me tienes, tú me tienes mal Porque tú tienes esa linda forma de amar Cada vez que te acercas, no me quiero alejar No conocí la otra mitad de mí, antes de ti ¿Cómo es que voy a respirar si tú no estás aquí? Tú saca lo mejor de mí, de ti, de mí, de ti Tú saca lo mejor de mí, de ti, de mí, de ti En mi ropa está tu fragancia Aunque estemos a la distancia ¿Dónde voy? Tú vienes conmigo Conectado por los latidos Funcionó la ley de atención Cuando cruzamos la mirada Tú te negabas al amor Y ahora te tengo enamorada Ay, papi, tú me tienes mal Un talento natural Eso que tenemos no lo pude con ninguno más Baila mala, conocí, atrevida y sensual Mami, tú me tienes, tú me tienes, tú me tienes mal Un talento natural Conocí la otra mitad de mí, antes de ti Antes de ti ¿Cómo es que voy a respirar si tú no estás aquí? Mami, tú acabe lo mejor de mí, de ti, de mí, de ti Mami, tú acabe lo mejor de mí, de ti, de mí, de ti Petit Fernández Remix